¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos de nueva cuenta. Aquí estamos desde la terraza Everest, donde hoy fue presentado ya el abierto de tenis de los cabos, ¿no? Stronger than ever, más fuertes que nunca, como dice justamente el claim, el logo, lo que tenemos realmente que buscar, mi querido Jimmy Sandoval. ¿Cómo estás? Todo bien, Enrique, amigos de las diferentes plataformas, pues ya con la confirmación de todos estos top 10 que ya nos habían adelantado con Aliasim, con Cameron Norrie, con Medvedev y los demás que integran esta lista que son tenistas muy interesantes, una mezcla de muchos tenistas con mucho futuro, con 20 años, con 21 años de edad y también ya viejos conocidos de este torneo como el mismo Schwarzman que ya fue campeón en los cabos y que estará tratando de volver a repetir ese título en esta edición de los cabos. Ahí estaremos, Jaime, un servidor, Enrique Veaz, primero al 6 de agosto en esta cobertura completa que estaremos haciendo el abierto de los cabos, en donde no solamente, como bien lo decías, lo de Schwarzman, lo de Medvedev, por ejemplo, ¿no? que seguramente llegará todavía como el ranking 1, ¿no? del ATP para ese torneo, ¿no? Justamente en Acapulco, esa semana oficialmente arrancaba su reinado como tenista número 1, bajó de manera muy rápida y otra vez ha recobrado justamente este tema en alguien que se aspira a ser el que tome la batuta y el estandarte de los magníficos tres tenistas que han realmente dominado cualquier superficie en los últimos años. ¿Platicaste con Joffrey Fernández, el director de los cabos? Vamos justamente a hablar y a escuchar lo que te platico. Estamos con Joffrey Fernández ya en esta presentación del draw del abierto de los cabos. Espectacular. Todos los tenistas que ya se anunciaron para esta edición. Joffrey, ¿cómo te sientes después de este trabajo que se ha realizado para llegar a este objetivo de traer a tantos tenistas buenos para esta edición de los cabos? Pues muy contento. La verdad, bueno, un saludo a todos. Muy, muy, muy contento. La verdad es que sin duda alguna ha sido el mejor año que hemos tenido en esta corta vida que lleva este gran torneo. Sin lugar a duda lo que hemos anunciado hoy es algo que dejará huella no solamente para el torneo, sino también para todos los torneos en la categoría 250. El anunciar al número uno, Daniel Medvedev, a Oger Aliassim, a Nori, a Fognini, a John Isner, a Nakashima, a Kokinakis. O sea, es algo que no cualquier torneo 250 dentro de la categoría que hay 39 torneos lo pueden decir. Y hoy en día sí te puedo decir que seremos en este año uno de los tres mejores torneos con este cuadro. Entonces imagínate contentos y sobre todo muy emocionados de tener de regreso al público. Dos años en los cuales no tuvimos al público, no tuvimos a ustedes medios de comunicación. Y hoy en día estar de regreso sin duda es algo que nos llena de orgullo y de emoción el poder tenerlos de vuelta. Aparte en el lugar para Isaco, yo fui en Los Cabos, pero a mí me gustaría saber que tú evidentemente la gente que nos está escuchando ahora justamente en Radio Centro, en las plataformas digitales, pues la verdad es que de pronto no se tiene toda esta línea de experiencia de los grandes torneos en el mundo, ¿no? ¿Qué diferencia nos puede llegar a platicar que cuenta el torneo uno de Los Cabos al de Acapulco? Porque mucha gente que sí nos escucha y que nos ve conocen toda la historia del abierto de Acapulco y también a nivel global, ¿qué diferencia hay justamente este torneo de Los Cabos? Pues mira, cada uno tiene su... Muchos dicen el hermano grande y el hermano chico, ¿no? La realidad es que cada uno tiene su personalidad, ¿no? Cada uno tiene su personalidad. Son dos destinos completamente distintos, ¿no? Acapulco tiene un destino maravilloso, pero también con su peculiaridad. Los Cabos también geográficamente están localizados completamente diferente. Cada uno tiene sus pros y sus contras como todo, ¿no? Pero sin duda alguna, cada uno ha adoptado su personalidad desde el principio. Hoy Acapulco consolidado, sin lugar a duda, como el mejor 500. Y Los Cabos, que está haciendo su lucha en seis años, ya se ganó hace dos años el torneo del tercer mejor 250, lo cual en una categoría de 250, pues es la más poblada en el Tour, pues imagínate, es algo buenísimo. Hoy, con esta nueva sede, el año que entra, que ya está el hotel, yo te puedo decir que vamos a ser el mejor 250. Entonces, y con este cuadro más, hay que entender nosotros como organización que cada torneo es diferente y lo tratamos como tal, ¿no? No podemos, si bien, implementar todo lo que nos ha salido tan bien en Acapulco, llevarlo a Los Cabos, ni viceversa, ¿no? Cada uno es diferente y sí tratamos de mantener, sobre todo al personal que juega un papel sumamente importante, ¿no? Hoy en día el éxito de estos dos torneos es que hay atrás una gran empresa con un gran recurso humano que se parte el lomo día y noche para poder llevar a cabo una empresa. Decías el hermano pequeño y el hermano grande, ¿no? Así le dicen. Y la infraestructura, justamente, lo decías en la conferencia, el estrenar complejos el mismo año, ¿no? Entendiendo que si bien lo estrenaron el de Los Cabos el año pasado, pero ahora con el público. Eso habla también del trabajo y el apoyo de los patrocinadores, ¿no? Que hoy se refleja en este crecimiento del tenis en México. Así es. Y el compromiso que tenemos nosotros como organización en los dos destinos, el compromiso que se tiene en construir algo ya de ese tamaño en Acapulco y en Baja California Azul, pues te habla del compromiso que tenemos como Mextennis en el deporte. Y claro, lo que bien decías tú, el tener esa fortaleza de los patrocinadores ayuda muchísimo a que podamos hacer este tipo de inversiones y pensar también en jugadores con estas características, ¿no? El traer estos jugadores, pues hay que invertir, no llegan solitos, ¿no? Entonces, hay que invertir. Entonces, a final del día, los patrocinadores, los medios de comunicación, ustedes juegan un papel fundamental para que esto pueda estar como se están dando las cosas y seguir teniendo este crecimiento. Déjame echar una pregunta, Jofre, paralelamente al tema del abierto de Los Cabos, aprovechando también el nivel de expertise de tenis. El otro día, en un desayuno, platicábamos, ¿no?, de un poco de lo que se disfruta también el tema del tenis. Si hablábamos de Roland Garros y de otras situaciones, ahora que se está jugando el torneo ya en Wimbledon y que seguimos viendo los nombres de muchos y muchos y muchos años. Y ha pasado algo muy peculiar en esta industria que tú la conoces de P a P. Se habla de un cambio generacional constante. Ahora, curiosamente, el cambio generacional va a llegar porque ya las piernas y el cuerpo justamente de los grandes ya no les va a dar. Pero, ¿cuál es tu lectura hoy de este tema generacional al que se ha tardado a quitarle ese reinado a los tres grandes, al víctor? A mí me queda claro una cosa que ya lo platicábamos, que estos tres son extraterrestres, ¿no? En alguna conferencia de prensa en Acapulco, David Ferrer dijo, muy inteligentemente dijo, pero es que yo soy el número uno del mundo. Y entonces le dicen, le preguntan, pero ¿cómo eres el número uno del mundo? Si tú eres el número cuatro, ¿no? En el uno estaba Federer, dos Nadal y tres Djokovic. Le dicen, no, yo soy el número uno del mundo. Él montado en su macho. Y hasta que dice, bueno, pero es que yo soy el único del mundo. Estos tres son extraterrestres, ¿no? Lo que ha pasado con este Big Three, ya lo dices tú, sí, hasta que se le acabe la gasolina y las piernas. Son fuera de serie. Yo creo que jugadores así no nos va a tocar ver en la historia del deporte. Son jugadores que han tenido una dominancia en el deporte fuera de sí. Y ahora ya empezamos a ver estos tenistas que ya empiezan a ser una realidad, ¿no? Para mi gusto yo veo más un Alcaraz, yo veo más un Jack Sinner. Yo veo más estos chavos que están en esa edad que a estos otros jugadores como Zitzipas, como Zverev, que si bien tienen ese talento, pero no tienen... Acuérdense, para mí, la constancia es de lo más importante. Y el mantener ese nivel todos los torneos, todo el año, es lo que te hace la diferencia. Y a estos jugadores hoy en día les cuesta mucho trabajo. Y eso lo tiene Rafa. Rafa, jugando mal, le gana a un niño que tiene 20 años menos que él. A cinco sets. O sea, son... A Medvedev, justamente en Acapulco, por ejemplo. A Medvedev. Vamos a ver cómo anda Medvedev en los estados, ¿no? Exacto. Hay que seguir gustando a uno justamente de las promesas que tiene que abarcar mucho, ¿no? Pues mira, hoy en día ya es el número uno. Después del Big Four, ¿no? Metiendo ahí a Andy Murray, desde hace veintitantos años no teníamos otro número uno. Fue Daniel Mepp. Hoy en día, pues, Daniel ya lo hemos visto. Es un robot, literal. Te pasa todo. Es un jugador que juega muy bien a la defensiva. Y, este, muy aguerrido. Y es difícil ganarle, ¿no? Entonces creo que... Creo que ahora vamos a ver un jugador que tiene mucha hambre de regresar, ¿no? Desde el US Open, el último título que tuvo fue el US Open. Y ha tenido cinco finales de las cuales no ha podido concretar. Entonces, vamos a ver cómo le va ahora a los cabos. Oye, Geoffrey, justo hablando de promesas, lo de Rodrigo Pacheco, ¿no? Que se le da ese respaldo también por parte de McTennis después de lo que vivió en Acapulco para ahora competir en los cabos. ¿Cómo manejaron esta situación? Mira, yo creo que más allá de nosotros, su grupo lo ha manejado muy bien. Encabezado por Alan Lemet. Lo ha hecho, para mi gusto, ¿eh? Muy bien. Porque si bien pudimos haberle dado el wildcard desde hace tiempo, ellos lo han sabido manejar, que lo demos a la quali, no al main draw. Este es el primer año que nos lo piden y por supuesto se lo damos. Es un jugador que ha demostrado con creces en los Grand Slams. Hoy en día está rankeado, ¿no? Juvenil. Y está jugando muy, muy bien. Y tiene madera, tiene galleta. Yo creo, desde mi punto de vista, es de los jugadores que he visto en los últimos años que sí le veo eso que necesita para estar dentro de los top 100. Ojalá así sea y está en nuestra parte apoyarlo. Ahí está la charla con Joffrey Fernández. Y bueno, Jaime, así que a disfrutar. Ahí quedan ya muy pocos boletos. Va a ser una de las grandes entradas y sin duda alguna de los grandes torneos. Estrenando Venue, se va a poner sabroso. Sí, eso es lo más interesante también, ¿no? Cómo va a estar esta nueva instalación de Los Cabos. Ya se inauguró el año pasado, pero a puerta cerrada por todo el tema del COVID. Y ahora con la gente, que ya decía Joffrey, va muy bien la venta de boletos. Seguramente esta será la edición más importante en la historia de esta joven, justamente, historia de Los Cabos. Y realmente va a ser espectacular lo que nos espera en este torneo de tenis. Es que siga aspirando a ser mejor tanto lo que está ocurriendo con Acapulco como ahora en Los Cabos, Mextenis, trabajando para seguir creciendo el tenis en nuestro país. Pues a ver, a ver qué pasa. Bien le preguntabas, de hecho, en la conferencia de prensa y en la charla con él si podría venirse a darse la oportunidad del back-to-back. Es decir, que Los Cabos y Acapulco estén en semanas continuas. Del 1 al 6 de agosto, el abierto de Los Cabos. Y estaremos toda la semana en esta cobertura especial del gran tenis que también ya se disputa y se juega en nuestro país. ¡Suscríbete al canal!